¿Qué ocurría mejor? ¿Platicar? Sí. ¿Chuple stream? Tenía mucho que no hacíamos algo así. Platicar de la vida, ¿no? ¿Cómo preguntar si les puede hacer con amigos, va? Que el chat no nos haga preguntas. Va, va, va. Me late, me late, me late. Está bien, está bien. Me parece bien. ¿No se acuerdan que yo solamente puedo estar aquí en ahora? ¡No, no! ¡Ey, a mí también, Juan! ¡Ey! ¡Sí, no podía ser! Y nomás había la puerta de la puerta. Avengers Unidos. ¿Cómo conocí a Juan? No me acuerdo. A Roberto. ¿No es cierto? ¿UHC Elite México? Cierto, no es cierto, no es cierto. Estiméba con Akim yo. ¡Ah! Te ponías celoso de que yo streameara con él. Sí, así como ahora tú te ponías celoso de que yo streame con él. ¡Ah, exactamente! Exactamente. Te digo, ¿cómo nos conocimos, Beth? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Te hice un fanart. De Memito, el gringo, tú y tu skin de Minecraft. Tú me contestaste, jaja, qué culo, algo así dice uno de los pingueros en ARK. Sí, 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 el de los pingueros sí me acuerdo porque ese lo tengo de mini. Eran buenas. Esa estaba chida. Esa tiene un chingo de visitas. Bueno, para ese momento tiene un chingo de visitas, mira. A la verga. 700 mil está cabrón. Pero porque dicen los pingueros. Mira, este me lo hacía otro vato, un peruano, ángel. ¿Cómo llamas? El Angus. Angus, Angus, ángel. El ángel dragón. Lo maté. Eso también es muy bueno, mini. Verde, casi 900 mil views, güey. Qué pedo. O sea, fuera de pedo, o sea, no es por los mamás. ¡Eh, mira, ahí estoy yo, ahí estoy yo, ahí estoy yo! Mira, 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 fíjate ahí, este muñeco que está ahí apuntándose con un arma. La que tienes ahí. ¿Esa? Es un copy paste del tú quemándote. ¡Hijo de p***! ¡Eh, es cierto, qué pedo! Güey, luego mira el de abajo. ¿A qué color le vas? ¿Qué pedo? Dos millones y la mierda en sí, güey. ¡Ah, en ese reaccionamos a un show de... Un show chino, güey. Y literalmente esa era de unos güeyes aquí como que... Ajá, eso y reaccionando a nosotros, echándole porras a algún equipo. Y a la gente le mamó ese p***. Sí, güey. ¡Eh, mira, el aniquilador! ¿Dónde está? ¿Sabes que mucha gente me conoció por ese video? ¿Mucha? Ahí arriba. A ver, Juan, ¿cuáles han pegado en tu canal? ¿Cuál qué? ¿Cuál les han pegado en tu canal? Este, el último consultorio. Está cagado porque este lo subió de... Como dos meses antes. ¡A la verga! Y yo dije, no tengo que nada. Hicimos otros tres y este güey subiendo el último. ¡Hijo de que subí, p***! Además que la miniatura de este me mama. Sí, está chido. Ahí me la robé. ¡Sí, es cierto! Parca se la robó y puso sujeta. ¡Pega pan! Y pegó, ¿eh? 41 mil, verga, sí está cabrón. Sí, pegó. Mira, Antonio, no me gusta. O sea... No, tampoco. No, pues no. No, o sea, que en este video... Pero no me gusta, no me gusta, no porque el video... O sea... Dale dislike, dale dislike, dale dislike si no te gusta, amigo. ¡Dale dislike, dale dislike! ¿Qué pasa hasta el que lo editaron feo? Y literal... Ya, ya, ya. Para que lo alargues y llegue a los 10 minutos, pueden hacer un... Platicando antes de que... Cómo se te hizo la idea. Ajá. Poner el video. Ajá. Y después hacer un proceso de... Vaya. A ver tú, Roberto, pon los tuyos, pon los tuyos. Los míos, la mayoría son de... Así me colgué de Dead. No, me colgué de Dead y a Kim. Ay, soy un... Soy un... Ay, no. Así es Dead con sus... Al grano. Güey, este video es una mamada, güey. Es una mamada. Es una... Es un video, güey, de... ¿Qué te gusta? Lo subí como cuatro meses después de... De este... De que se hizo. Y éramos Dead y yo literal jugando. Y lo único malo que hizo Dead fue que... Yo le dije, oye, y si le pones a tu hijo futuro Roberto... Nada, no quiero. Eso fue todo. Y así es. Así es Dead, amigo. Te lo repliaste. Vamos a ver ese momento, eh, tipo... ¿A ver de cuándo lo mataste? Ahí con la artritis. La artritis. Ve nomás, qué chulo. Mira, mira, mira. Ve, 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 ve. Mira, mira, mira. Se la meto, se la meto. ¡Hala verga! Güey, ¿cómo le hacía para...? ¡Hila, hila! Hijo de puta... ¡Hala verga! Ahí súper temblando, ahí temblando. Sí, sí, sí. Me estaba temblando la manita, güey. Este vlog a mí me encanta, güey. Yo no sé tuja, pero a mí me encanta. Viste un video más incómodo. Estoy bien emperrado todo el video. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que fui a Monterrey. Me estaba incomodando bien cabrón. Es que aparte, este... O sea, estuve como cuatro días en Monterrey y el día que me iba, que era ese, grabé que no hicimos nada, güey. Nada. O sea, todos los hicimos algo súper verga y ese día no hicimos... Literalmente, el video se la pasa gritando en el restaurante el hijo de ti. ¿Neta? Sí. Estaría verga. Ah, en una parte dice EO y le responde. Mira, mira, ahí va. Y ahí toda penada de que no quería que lo gris. No lo conozco, no lo conozco. Su cara. La mamada, güey. Mi mamá parodea a Death. ¿Dónde está? ¡Eeeey! Cuando vibraba, ¿no? Cuando vibraba. Cuando Death vibraba, sí. La barba, la barba que dibujas, sí. A ver, vibra, vibra, vibra. Es que antes te diera como así todo el tiempo. Eso es todo, chaval. A ver, tú, Barca, tus videos más vistos. A ver, Barca, jugador. Ay, ay, ay. Vos, el consultorio. ¿Pues el consultorio? Hijo de la barba, cuando no subía los tres segundos. Sí, es que lo subí en berguiza y yo creo que también por eso tú. Oye, ¿por qué le tienes dislike a tu propio video? Es una tradición. Es como para decir, es una mierda, tienes que mejorar. Ay, papi. Ay, mames, qué pudo. Sí, no. O sea, este video es el que tiene más visitas y el que mejor hubieran monetizado y tiene copy. Ay, mames, qué pudo. Sí, o sea, nada por mi mamadita esa me desmonetizaron este. Eso. Pero sí es el que mejor jaló. Y de aquí llegó, aquí fue donde explotó el canal bien cabrón. Digo, pues, oye. Ajá, exacto. Sí, qué pedo, el de la sección esa que... Sí, güey. Sí, sí, jaló chido. A la madre. Es que es una tradición. Ah, el de la PC, este sí, este sí se me hizo muy pendejo y sí pegó bastante. Bueno, muy pendejo, solo es contando la historia de cómo mi primera computadora fue... Está bien, está bien, está bien. Me gustó mucho. Sí, sí, sí. O sea, tipo, nomás me puse a platicar y... Acuérdate, la meta no es como que es el que le dices a la verga. ¿Te escuchan doble? ¿Esto yo creo que haya calado views así? ¿Cómo que me escuchan doble? Ah, es que se escucha en el micro. Ah, bueno, ahorita lo arreglo, chat, va. El de... Ah, pues el otro consultorio. Ah, bueno, este, el de... Sé lo que quiero hacer, este fue el de Prop Hunt. Yo creo que pegó mucho por la miniatura, la neta. Ah, qué, qué, qué. Pero sí, la neta, yo creo que se fue más por la miniatura. El de... Ahí empezó el meme de ya lo subió a Barca. Ajá, sí, sí, porque... No, 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 empezó con el... Yo creo que con el consultorio, porque ese sí lo subí mucho después. Sí, este lo subí hace dos semanas. Y de que... Ah, qué, qué. De que Roberto lo subió hace como un mes, más o menos. Eh, después sí, el consultorio. El consultorio, ese también pegó bastante bien. O sea, de que yo tenía, pues... Que... Que cambié la miniatura, hijo de la verdad. Sí, güey, es que... Te lo juro, dije... Pues quedaba muy bien la miniatura esa que tenía Juan y neta no sabía qué poner. Digo, ah, pues pongo eso. Ah, ese también pegó bastante. El de cómo hablar de una chica. No, reaccionando. O sea, literal, eso, viendo videos y así... La letra, yo soy parte de tu serie de Tecartistas. Nada, me puse a dibujar cosas. Ah, mira, te dibujé. Me puse a dibujar cosas. El vato le mandan fotos de... Hacía lo random en el chat. Y se pone a dibujarlo. Me mandaron esto y yo dibujé esto. Ya, no, no, no. Dije, pues me voy a poner a dibujar. A ver, a ver, a ver, a ver cómo quedó. A ver, cómo quedó. Así es este de acá, mira. A ver, espérate. Ah, ok. Así quedó. O sea, no le iba a ser idéntico. Porque estaba muy complicado. Pero luego de que... No, pues nada, sí me pasaban... Ay, espérate. Y ya me pasaban imágenes y... Y este es el del viejito del... Ese sí me quedó perrón. Es muy buena serie. Es decir, la neta, no sabía qué poner de miniatura. Ahí le dije al... Al de las miniaturas, hazte un dibujo con Facebook. Tráeme a copiar el título, hijo de puta. No, tú pusiste dibujando a la hermana de Mario o algo así. Ah, ok, ok. O sea, las miniaturas yo creo que sí le dieron. Ah, este es el de Rubius. Me hacía ilusión que lo viera Rubius, que dice el World Record y... ¿Seguro tú hizo el de Rubius y le dio dislike? Sí, la neta sí. Y ya. Primer boom fue el reaction al va-da-boom. Yo sí le debo... O sea, si era de que... Y aparte pues fue el mame también que te hicimos... O sea, de que entre amigos de que... Ay, ya vete a ver puto va-da-boom. Vete a la verdad. Sí, sí, sí. El mismo mame que te hicimos con gente a cinco roleplay, ¿no? Así es la vida, hermanas. Así es hora de terminar. Sí, ya la verdad. ¿Deberíamos hacer esto? No, no, más seguida. No, un ratito más. ¿Eh? Un ratito más que quieres poner anuncios. Ah, esto bueno. Yo me pasé de mi hora. Así que espero que me la cuenten como noble. Claro que sí. Sí, obvio. Y cuando vibraba, ¿no? Cuando vibraba. ¡Gracias! No, no, no. Gracias por ver el video.